Venezuela aseguró que el gobierno de Alejandro Giammattei, el nuevo presidente de Guatemala, es tan solo un mal chiste a los pies de Donald Trump, después de que Giammattei rompió relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la Embajada de la Nación Petrolera y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. El gobierno de Nicolás Maduro le envió un contundente mensaje al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, quien en sus primeras acciones como gobernante del país centroamericano ordenó la ruptura definitiva de las relaciones diplomáticas con Caracas. La dura respuesta fue dada a conocer por Jorge Arriaza, el canciller de Maduro. El ciudadano italiano que preside la hermana República de Guatemala se ha lanzado a los pies de Donald Trump de inmediato. Con certeza su gobierno se convertirá en otro chiste de mal gusto que veremos pasar y secarse. Giammattei fue blanco de estos duros cuestionamientos por también ordenar el cierre inmediato de la Embajada de Venezuela en Guatemala. La única persona que queda en la Embajada de Venezuela en Guatemala procede a su retorno y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Desde noviembre pasado, siendo presidente electo, Giammattei ya había adelantado que al asumir el cargo rompería vínculos con Maduro y solo reconocería al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.